Y nos metemos ahora en el ámbito de la salud y vamos a hablar de lo que sucede en India, donde lanzaron la primera vacuna contra el cáncer de cuello uterino. Es el Serum Institute of India quien lanzó, es el mayor fabricante de vacunas del mundo, quien ahora desarrolló esta primera vacuna contra el cáncer de cuello uterino. Que, recordemos, es el cuarto cáncer más común entre las mujeres a nivel mundial, con un estimado de más de 600.000 casos nuevos y 342.000 muertes solo en el año 2020, según la Organización Mundial de la Salud. Alrededor del 90% de los nuevos casos y de las muertes en todo el mundo ocurrieron en países de bajos y medianos ingresos. Hay dos tipos de virus del papiloma humano, el 16 y el 18, que son responsables de al menos el 70% de los cánceres de cuello uterino. Y el Departamento de Biotecnología de la India dijo que la vacuna india funcionaría en los tipos de este virus, 16 y 18, pero así también como en los tipos 6 y 11. Se espera que la nueva vacuna sea de bajo costo y que sea, bueno, justamente accesible para 50 millones de niñas de entre 9 y 14 años de edad en la India. De acuerdo con la OMS, India representa una quinta parte de la carga mundial del cáncer de cuello de útero con 123.000 casos y 67.000 muertes al año.